¿Quién es más bonito de la verdad? ¿Quién es más dulce llamé? ¡Vindad! ¡Nenuco! ¿Quién es parecido a un bebé de verdad? ¿El preferido de todas las mamás? ¡Nenuco! ¿Quién es tan guapo que va a estar? ¿Quién hace babita si quiere jugar? ¡Nenuco! Dímelo otra vez a quien quieres tú más. Un bebé de verdad para una muñeca como...